para abandonar la disciplina. Tenemos unas excusas que ni nosotros mismos somos conscientes de esas excusas. A veces nos vemos diciendo cosas que decimos, what? Esa es una excusa. Sí, estamos llenos de excusas para no tener disciplina, para no hacer las cosas, pero realmente estamos en un problema grave porque ya te voy a decir por qué. Bueno, vamos hoy en el día número 21 del reto de 45 días donde nos estamos preguntando una vida disciplinada, cómo tener una vida disciplinada con dominio propio. Tenemos que identificar cuáles son los enemigos más grandes que nosotras tenemos. Y en el día número 18 nosotros dijimos que teníamos tres obstáculos que impiden lograr tus objetivos. El primero fue creencia de que cambiar un hábito era fácil. El segundo, posponer las cosas, que eso lo vimos en el día de ayer. Y hoy estamos viendo, vamos a ver, tres excusas para abandonar la disciplina que el cerebro humano utiliza para no hacer los cambios, para abandonar la disciplina. Y esto es una cuestión biológica. Y ya te voy a explicar por qué razón es que nosotros decimos estas tres cosas está lista. Una de las excusas que yo tengo es que no lo voy a decir es que vamos a hablar. Vamos a mirar. Ya tengo mi resumen. ¿Cuál es la primera excusa para no hacer las cosas? La primera excusa para yo no hacer las cosas. ¿Sabe cuál es? Pero venga, vamos a hacer mejor un trabajo. Vamos a hacer un trabajo primero. Primero, escríbeme tres excusas por las que tú no haces las cosas. Antes de que yo te diga las mías. Porque si yo te digo las mías, entonces ya vas a decir, esas son. No. Puede ser que tú tengas tres excusas diferentes a las mías. Te lo primero, antes de comenzar, quiero que tomes tu cuaderno. ¿Dónde tiene el cuaderno? A ver, quiero ver ese cuaderno ahí. Quiero ver el cuaderno ahí, por favor. Hola, ¿cómo estás? Por aquí me están saludando. Hola. Ok. Bueno. A ver, Marimilta. No se me embolato, que se me dispersa. Vas a escribir tres excusas que tú tienes cuando alguien te dice que vas a comenzar algo nuevo. Cuando tú invitas a alguien a comenzar algo nuevo. Cuando tú quieres cambiar un hábito, ¿qué es lo primero? ¿Cuál es la primera palabra que se te viene a la cabeza? ¿Cuál es la primera excusa? Yo tengo varias excusas. Pero antes de que me empieces a escribir cuáles son tus tres excusas, estoy esperando que las escribas. Y mientras tanto, te voy a decir algo. Mira, las excusas nos paralizan. Stop. Stop. Te paran. Te llevan a la inacción. Cuando tú tienes excusas, tu mente no te deja dar el paso. Una excusa es una muralla. Una excusa es una, una, no sé, a ver, ¿cómo te lo puedo decir? Una excusa es como una muralla que no te deja pasar al otro lado. Una excusa es un muro, algo que te detiene. Para. Stay. Quédate quieta. No te muevas. Te inmoviliza. El stop. ¿Qué hace un stop en tu vida? Cuando tú ves una señal que dice stop, ¿qué hace tu cerebro? Inmediatamente para. Stop. Y si no es así, mira, cuando vas por la carretera y ponen un stop en la mitad de la carretera, el carro ahí mismo, pum, se detiene. Eso es mecánico, eso es biológico, eso es para que tu cerebro te está diciendo, es para, hay peligro allá afuera. Hay peligro, si continúas va a haber peligro. Entonces, lo que yo quiero que entiendas, es que este stop, para, es que el cerebro es el que te detiene. ¿Cómo así? Que el cerebro es el que me detiene. Mmm, mira que interesante. Oh, no lo sabía. Ok. Vamos a ir aprendiendo. Entonces, vamos a ir escribiendo. Vamos a ir haciéndonos un pequeño resumen. Las excusas, las excusas, voy a escribirlo acá. Venme un segundo, para no ponerles la cabeza ahí. A ver. Las excusas, las excusas que tu cerebro inventa, son para no tomar acción. A. Sí. Ok. Las excusas que tu cerebro inventa, son para no tomar acción. Las excusas son para el cerebro como un stop, una señal de alerta. Las excusas son para el cerebro como una señal de alerta para, estoy escribiendo esto, para prevenirte de un peligro más adelante. Pilas pues con eso, pilas con eso, que si usted aprende a entender estas cosas y aprende a entender cómo funciona el cerebro, mujeres, ganamos la batalla. Mujeres, vamos a ganar la batalla, vamos a pensar, piensa cuáles son las excusas por las que tú no has hecho lo que tienes que hacer, que tu cerebro se está inventando. Las excusas que tu cerebro inventa para protegerte, las excusas tu cerebro las inventa son falsas creencias para protegerte del peligro. Del peligro, vuelvo y escribo lo mismo y ahora después yo lo arreglo, ¿ok? Ok, entonces, vamos a ir entendiendo primero que las excusas son inventadas por tu cerebro. La excusa es parte del sistema, ok, la excusa es parte del sistema de, ah, ya me estoy pillando esto, ya estoy entendiendo. Déjame, déjame yo conecto neuronas, déjame que yo pueda aprender cómo funciona el cerebro y resulta que nuestro cerebro en las excusas, las excusas son, 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 parte del sistema del cerebro, oh, eso no es una cosa que es tuya, eso no es una cosa que es que Viviana tiene excusas pa' todo, Marta tiene excusas pa' todo, Dora tiene excusas pa' todo, Adriana tiene excusas pa' todo, Marta tiene excusas de que no tiene tiempo, usted me habla a mí y yo siempre le voy a decir, no tengo tiempo. Oiga, pero es que yo no tengo tiempo. A qué hora yo voy a hacer eso, no, y ya como estoy de vieja, no, y pa' dónde me voy a ir, ¿cómo le está yendo, amor? Bien. Para, hace el día. ¿En serio? Sí, me preocupa. Qué hermosura, mi amor, te amo mucho, chao, mi vida. Entonces, las excusas son parte de un sistema cerebral, sí, las excusas son parte del sistema del cerebro, ok, perfecto, entonces, mira cómo voy entendiendo, ay, a mí me gusta tanto aprender, qué rico, qué rico que a ustedes les guste tanto aprender como a mí, ok, perfecto. Entonces, el cerebro, yo por acá estoy tratando de entender al cerebro, usted es un cerebro que estoy queriendo entender porque es que esta cabeza de coquito que tengo, Dios mío, ilumíname, Señor, ayúdame a entender este cerebrito que tengo. Resulta que el cerebro está compuesto, y vuelvo y saco mi libro porque es que esta es la única manera que yo estoy entendiendo a mi cerebro. El cerebro es una computadora cuántica. El cerebro es una computadora cuántica, y entonces, la neurociencia se utiliza como una de las mejores herramientas científicas de innovación tecnológica para mejorar la productividad y entrenar el cerebro. Entonces, para yo identificar cuáles son las excusas que yo me estoy diciendo para no hacer y abandonar la disciplina, resulta que me puse a estudiar la neurociencia, porque yo tengo que entender, es como, a ver, yo pongo siempre un ejemplo, mi cerebro, haciendo una analogía con un carro, el carro puede ser muy bueno, si, yo puedo ser muy inteligente, yo puedo ser muy buena, pero el carro, si no tiene gasolina, el carro no funciona, entonces, la gasolina del cerebro no va a funcionar, perdón, la gasolina, no tengo gasolina, no funciona, no hay acción. Es exactamente lo que pasa con las excusas de nosotros. Las excusas es no tener gasolina, es que no tengo gasolina, y como no tengo gasolina, no me puedo mover, nos paralizan. ¿Qué paraliza a un carro? La gasolina, ¿sí o no? Puede ser muy bueno, pero si no tiene gasolina, no tiene ningún problema mecánico. Ah, pero ya hay otros carros que ya son de, 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 eléctricos, bueno, eh, han, han reemplazado, pero, eh, inicialmente lo que, lo que quiero decirte. Entonces, yo tengo que entender que mi cerebro es un vehículo, y este vehículo, hay que saberlo conocer. Yo soy como un carro. Entonces, mi cerebro tiene un, una parte que se llama sistema del cerebro, y ese sistema del cerebro está compuesto por varios compartimentos. En este cerebro tenemos varios compartimentos, y hay uno que es el sistema de recompensas, que ese sistema, por eso vuelvo e insisto, este libro nos va a ayudar a entender la situación. Vamos a, a leer un poquito acá, para que ustedes puedan, eh, interiorizar más. Voy a leer para las que tienen el libro, para las que no tienen el libro, en Amazon lo pueden conseguir, y para las que no, de todas maneras, yo lo voy a leer, ¿ok? Porque es muy importante, eh, que nosotras aprendamos esta, esta información. Así, exactamente, así es. Es muy importante que tú reconozcas cuáles son, eh, esas excusas que tú te dices. Yo, obviamente, al final le voy a decir las tres excusas que yo me digo, pero solamente se las voy a decir al final, porque necesitamos aprender por qué razón nosotros tenemos excusas, qué es lo que pasa en nuestro cerebro cuando nosotros nos decimos las excusas. Escúcheme lo que le voy a leer. Mira, ¿cómo se utiliza la neurociencia? La neurociencia se utiliza como una de las mejores herramientas científicas de innovación tecnológica para mejorar la productividad y entrenar al cerebro. Hay que mencionar, además, que con conduce el proceso de enseñanza y aprendizaje con éxito. Todo esto conlleva a que tengas la facultad de inventar el futuro construyendo realidades. El cerebro controla el cuerpo del humano. El cerebro controla el cuerpo del humano. ¿Quién controla el cuerpo del humano? El cerebro, esto es muy importante, el cerebro es el que controla el cuerpo humano. Entonces, si el cerebro es el cerebro es el que controla el cuerpo humano y él inventa, y él es quien inventa las excusas, entonces, ¿quién podrá salvarme? ¿Quién podrá salvarme? Entonces, si el cerebro es el que controla el cuerpo humano y yo de manera inconsciente me estoy dando excusas, ¿cómo hago yo para salirme de ese bucle de mentiras y de tal de mentiras que yo me estoy diciendo? Entonces, hay que mencionar, además, que conduce el proceso de enseñanza y aprendizaje con éxito. Todo esto conlleva a que tenga la facultad de inventar el futuro creyendo realidades, construyendo realidades. El cerebro controla el cuerpo humano y, en cierta manera, crea el mundo en que vives. ¿Quién crea el mundo en que vives? Tu cerebro. ¿En relación a qué? En relación con las emociones, estas son las que te llevan realmente a tener memoria, dado que el aprendizaje se da cuando te emocionas fuertemente. Mire que nosotros nos queremos escapar de las emociones y las emociones están ahí. Y lo que el cerebro quiere con ese sistema de recompensas, ese sistema de recompensas, ya voy a entrar ahí, déjenme, yo acabo de leer acá para no enredarme. Entra al sistema límbico, que es el sistema más primitivo. Primero es el reptiliano y después es el límbico, que es el de donde están las emociones. Y resulta que ese cerebro, donde están las emociones, es el que pone las excusas, el que te protege para que tú no sufras, para que ese sistema de recompensas del cerebro, que se compone de dolor y gozo. Entonces, si hay algo que vamos a hacer nuevo y te va a producir dolor, como dijimos ahorita, vamos por la carretera, ves un stop, ¿qué quiere decir? Para, que adelante hay peligro. Si hay una señal de peligro, ¿qué hace el cerebro para, porque adelante hay peligro, ¿qué hace tu cerebro protegerte? ¿De qué? De la muerte. ¿Para qué? Para que sobrevivas. Esa es la tarea del cerebro, mantenernos vivos, a costa de lo que sea. Y si ser disciplinada le cuesta la vida, pues usted no va a ser disciplinada, porque para él es peligro. Me está quedando más claro todavía. Claro, ahora bien, para que todo sea posible y puedas inventar tu futuro, la neurociencia se utiliza como un método para comprender que en el cerebro reside nuestro pasado. Resulta que nosotros en el hipocampo, este es el cerebro, y aquí como por este ladito de acá tenemos una cosa que se llama hipocampo, ¿sí? Y este hipocampo es el que guarda todas las memorias. Y de acuerdo a su pasado, su cerebro califica lo que ve en el momento. Y si él hace una analogía de algo nuevo que usted va a hacer, y ve que usted va a sufrir, él dice, no, yo la vez pasada sufrí mucho y yo no lo quiero hacer otra vez. Pare ahí, nos vamos, y usted conteste, yo no sé. Esa es la mejor palabra que yo me he inventado. Y no es que yo me la haya inventado, es que mi cerebrito dice, yo no sé y no voy. Ah, yo no sé cómo se hace. Y si yo no sé cómo se hace, no se hace. Ah, yo no sé. Esa es la excusa sagrada para la inacción. La excusa más sagrada. Ay, Dios mío. La excusa más sagrada, la diría yo, Para la inacción es contestar. Yo no sé. Yo, es que yo no sé. Y uno hasta pone cara de yo no sé. Cómo se me ve la cara de charra. Mírame, mírame, mírame. Ay, yo no sé. Debería tomarme una foto así. Ay, yo no sé. No sé. Y fuera de eso, uno tiene unos movimientos corporales. Yo no sé. Aplica la técnica, por favor, que yo te estoy enseñando. Que aplique la técnica. A. A, A, O. ¿Y cuál es la técnica? A, A, O. Aprende. 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 Que si tú aprendes, aceptas, Y observas, Te vas a ver Diciendo yo no sé. Y cuando tú digas yo no sé, Tú dices, no, pero como yo en esta época, Como una persona en esta época dice yo no sé. Eso es una palabra del cerebro primitivo. La palabra yo no sé, Son palabras del cerebro primitivo. Son del cerebro primitivo. ¿Sabe por qué? ¿Usted quiere saber por qué? Pregúnteme. Oh, my God. ¿Cómo así? Que las, Las palabras, Yo no sé, Son de una, Son respuestas de un cerebro primitivo. Una persona hoy, En la era tecnológica, En la era cuántica, De computadores, De todo este, Digamos, Avances científicos, Que diga, Yo no sé. Está condenada a la inacción. Pero es una respuesta del cerebro primitivo, Del cerebro límbico. Es un cerebro primitivo. Es un cerebro que nos está protegiendo De una, De una, De la, De, De el miedo, Nos está protegiendo del fracaso, Nos está protegiendo de cualquier peligro que él vea ahí afuera. Y entonces en ese cerebro está el hipocampo. Y el hipocampo es el que tiene guardado las memorias. Y si en el pasado, El hipocampo, Tú sufriste, O tus ancestros sufrieron, O hubo un sufrimiento, El cerebro inmediatamente dice, Yo no sé. Se lava las manos, Pone cara de bobo. Yo no sé. Hasta los ojos se me, Hasta me debería de dibujar. Hasta debería tomarme una foto. Mírame los hombros. Mírame los hombros. Cuando yo digo yo no sé. Es que yo no sé. Hasta me estoy viendo, ¿Qué hago con la boca así? ¿Por qué hago la boca así? Yo no sé. Bajo la mirada. Es que yo no sé. Es que yo no sé. No, yo no sé. No, yo no sé. O hago los hombros, Los, 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 Encojo. Me pongo más maletuda. Tengo mirada hacia el suelo. Es que yo no sé. Oh my God. Apenas me acabo de dar cuenta de esto. Me están cayendo como, Como un poco de veintes. Y a mí me encantaría, Que también, Te cayeran muchos veintes. Dime, Si te caen veintes como a mí. El hipocampo es parte del sistema de recompensas del cerebro. Marimelda, ¿Y eso dónde lo aprendo? Mi amor, Usted me va a contestar, Que yo no sé. Yo no sabía. Y por eso yo actuaba así, Por ignorante. La ignorancia es más cara que la educación. Actuamos así porque no somos ignorantes. Por eso es importante leer, Porque leer hace que nosotros aprendamos cosas nuevas, Porque leer desarrolla este cerebro, Que es el inteligente, El racional. Porque este de aquí atrás, Es de sobrevivencia. Es primitivo. Entonces, La neurociencia se utiliza como método para comprender que en el cerebro recibe nuestro pasado. Memorias celulares, Cuerpo, Aprendizaje, Y adiestramientos. Entonces, Depende como a usted la hayan adiestrado, Usted reacciona ahorita. Inmediatamente el cerebro manda un mensaje, Diga que no sabe. Y usted con eso se protege. ¿Ok? Eso es inconsciente. Eso ni siquiera hay que hablarlo. Esa es una respuesta primitiva. Ay, me la pillé, me la pillé, me la pillé. ¡Qué maravilla! Yo no sé. Yo no sé. Es una respuesta primitiva. Me la pillé, me la pillé. Eh, 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 eh. Entonces, ¡Claro! Ya me la pillé. Yo no sé. Pongo cara de boba, Encojo los hombros, Bien chupo los labios. Mmm. Pongo así. O sea, es que usted no sabe, No, es que yo no sé. ¿Y sabe qué? Se está haciendo el bobo. ¡Ah! Me la pillé. Yo no sé. Mmm. Es que yo no sé. Te protege. Mmm. Ay, todo lo que me estoy pillando. Te protege. Esconde los ojos. Esconde los... Baja. Es una posición de protección. Es que yo no sé. O sea, te estás haciendo el bobo. Te estás haciendo el bobo. Y un bobo no toma acción. Mmm. Ya me la pillé. Ok. Gracias por decirme eso. ¿Sí ves, Viviana? Es que yo no sé. Es que yo no fui a la escuela. Es que yo no soy tan educada como usted. Es que como yo no sé leer. Y como yo no sé leer, yo no sé. Ah, pero un billete de 100 dólares sí lo reconoce. ¿Y sabe cuánto le devuelven? Ah, no. Yo no sé leer. Pero yo sí sé y conozco la moneda de 25 centavos. Ah, esa sí la conozco. Pregúntele a una persona que no sabe leer ni escribir se conoce un billete de 100 dólares. Eso sí lo conoce. Es que el cerebro es que el cerebro es muy, muy, muy tiqui-triqui. Entonces, no nos engañemos. Ok, Marimelda. Entonces, el cerebro que reside en nuestro pasado, el hipocampo, tiene memorias, celulares, cuerpos, aprendizajes y adiestramientos. Nuestro presente se compone de sentimientos, personalidad y conciencia. ¿Qué, mi amor? Yo no estoy enojada con nadie. Y nuestro futuro se compone de ilusiones, proyectos, sueños y creatividad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hola, Jorge. Qué gusto saludarte. Qué rico que estés acá. Entonces, nosotros tenemos que entender que hay una parte de nuestro pasado que reside en el cerebro y que de acuerdo a lo que nos pasó en el pasado, no nos deja tomar acción. Y ahí mismo nos dice, pare, póngale no sé. Y entonces usted dice no sé y se paralizó. Y el futuro no va a llegar. ¿Por qué? Porque usted mejor abandona. Acuérdese que las excusas es un stop para que usted no avance en el camino. Para que usted no continúe a la incertidumbre, a que hay un derrumbe, que hay un peligro y entonces él lo único que está haciendo es protegerlo. Pero como usted es una mujer que está estudiando y como usted es una mujer que ya entró a la escuela cuántica mía, usted dice, déjame un momentico, yo me pongo a leer. Listo, paramos el carro, no vamos a avanzar. Yo no sé. Ok. Me voy a poner a estudiar. En nuestro presente acabamos de sentir miedo, incertidumbre, culpa, tengo una excusa, yo no sé, me siento frustrada, yo no sé, encojo los hombros, yo no sé, este no sé, y se me pone un mundo muy complejo y eso me da una ansiedad y me da estrés y me da miedo y me da incertidumbre porque es que yo no sé lo que hay adelante, yo no sé qué va a pasar en el futuro porque imagínate que yo no tengo disciplina, es que yo no soy capaz de hacer nada porque como yo no sé, le están mandando todos los mensajes a tu cerebro de que tú no eres capaz, que tú eres un bow y no pasas al futuro, no eres capaz de tomar el riesgo de decir, espera un momentico, listo, aquí dice está, pero bueno, listo, yo me bajo del carro y voy y miro, no te da miedo que te aparezca una cosa grande ahí y te coma, que mi amor, mi amor, es que estoy dando la clase, vea, ahí tengo a mía conversando, entonces, yo lo que tengo que hacer es, me detiene al futuro, el yo no sé me detiene al futuro, la palabra yo no sé me detiene al futuro, entonces, yo que tengo que hacer, aplicar la técnica AA, ¿cuál es la técnica AA? enseñámela, aplicar AA O se inventó unas técnicas todas raras, como el cerebro es tan raro, yo también me le invento cosas al cerebro, yo casi boba, sí o no, sí o no, Jorge, soy boba, yo le invento también técnicas al cerebro, la técnica es, ah, yo no sé, ok, entonces, aprenda, vaya a Google, 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 pregunte, ¿cómo se hace esto? ¿cómo se hace esto? ¿cómo se hace esto? ¿debique tiempo a aprender? ¿qué opes? Estoy dando clase, no me moleste, mía, ah, entonces, tengo que dedicar tiempo a aprender, ¿y cómo dedico tiempo a aprender? Mediante la lectura, mediante la educación, mediante estos libros, mediante aprendiendo, entonces, estoy aprendiendo que en mi cerebro hay una memoria que sufre y que es una memoria que me protege del dolor y que la única función del cerebro es mantenerme viva y que la palabra yo no sé es para que yo ponga un pare y me detenga a un futuro peligro adelante perfecto me quedó muy claro me detengo si me voy a detener le voy a hacer caso a mi cerebro ok me voy a detener perfecto está bien yo le tengo que hacer caso a mi cerebro porque él me está protegiendo es una señal de peligro pero yo mientras tanto le digo listo yo me voy a quedar aquí no se preocupe cerebrito yo voy a quedarme aquí sentada no voy a hacer nada pero eso sí permítame yo le aplico a usted esta técnica cerebro hermoso usted habla pues con su cerebro y le dice venga vamos a estudiar vamos a leer este libro y él se pone a estudiar con él en definitiva la neurociencia se aprovecha como una nueva concepción de la mente humana para ser más específica nos permite aprender a hacer que todo sea posible dado que se utiliza para entrar al cerebro a que preste más atención y tengas la capacidad de ganar conciencia acerca de quién eres de dónde vienes y para dónde y dónde quieres ir es imprescindible que contestes esas preguntas amén o al menos tomar un cuaderno y un lápiz escribirlas y quedarte con ellas mientras continúas leyendo para que en el transcurso de la lectura puedas encontrar tus propias respuestas entonces usted se va a sentar y va a escribir yo porque contesté que yo no sé realmente yo no sé como el celular o tomo el celular y le pregunto a Google Google cómo se hace para Google cómo se hace para cambiar la tinta de una impresora Google cómo puedo yo cambiar la modificación de una reserva ya hecha Google Alexa cómo hago yo para aprender a vender libros en Amazon Google cómo hago yo para ser más disciplinada Google 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 y Google le sale le sale le sale le sale le sale información y entonces uno dice ¿qué tengo que hacer? aprender ¿cómo soluciono este problema? aprendiendo ¿cómo que yo no sé? usted sí sabe lo que pasa es que el cerebro la protege pero como yo soy un ser humano y aprendo a entender mi biología entonces yo digo voy a aplicar la técnica A A O ¿cómo se llama la técnica? A A O aprendo acepto y le hago caso al cerebro me estaba protegiendo me voy a sentar está bien está pare ok no hay problema pero eso sí yo voy a estudiar empiezo a averiguar empiezo a indagar empiezo a obtener información empiezo a estudiar empiezo a aprender y luego me observo cómo es mi comportamiento y yo misma voy a decir perdón ya sé lo que pasó ahí adelante óigame es que yo tengo un nosotros veníamos aquí en el carro ¿sí o no? acuérdese que nosotros veníamos en el carro ay es que esto es maravilloso esto es maravilloso lo que yo estoy viviendo y sintiendo acuérdese es que no quiero usar esta hoja ay Dios mío ayúdame mira nosotros veníamos aquí en el carro y nos pusieron un stop no sabemos lo que pasa acá peligro pero lo que no contaban era con mi astucia y yo tengo un ¿cómo es que llaman? las camaritas que que vuelan mandé un un dron a mirar aquí arriba y entonces ya sé ¿qué pasa acá? y como yo ya sé qué pasa aquí adelante no hay ningún problema chao Jorge que estés bien entonces esto es muy importante que nosotros sepamos que hay que hay drones que hay información y por eso es importante que nosotros digamos yo no sé es que yo no sé es importante que nosotros nos observemos cuando estemos diciendo la palabra yo no sé bueno les quedo debiendo las otras dos palabras porque mañana tenemos que continuar y me diría señor Marimel no me no me deje así no me deje así si así lo voy a dejar para que vea para que venga mañana al taller listo bueno que estén muy bien chao mañana les digo las otras tres porque o si no esto lo hubiera hecho ya en dos minutos chao era muy importante que trabajáramos esta palabra yo no sé y mañana trabajamos las otras listo bueno mujeres hermosas chao chao chao